¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto. Soy abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por casi 28 años ya. Hoy yo les traigo un mensaje a mis amigos salvadoreños que lamentablemente recibieron noticias muy malas hace unos días. Las noticias son de que ya la membresía del TPS, el programa del TPS ya no va a ser. Le han dado al salvadoreño hasta el 8 de septiembre 2019 con una última etapa de TPS, permisos de trabajo y capacidad de viajar y regresar desde el exterior. Muchos de ustedes por todos estos años que han sido miembros del TPS han pensado de que no hay nada que se puede hacer sino renovar el TPS. Algunos de ustedes han visto los vídeos míos anteriores y no han tomado acción, no han reaccionado. Han esperado que el congreso de que la Casa Blanca alguien haga algo para el salvadoreño. Pensaban de que el TPS se iba a renovar por vida. Obviamente ahora sabemos que no va a ser así. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? ¿No van a hacer nada? Tienen hijos en casa, esposa, personas que dependen en ustedes. Yo tengo cómo hacer ustedes residentes permanentes de este país. Pero ahora bien, la ventana de oportunidad está cerrando rápido. Les quedan 20 meses en este momento y cada mes que pase un mes menos les quedan ustedes de estar legales. El único programa con muy poca excepción que permite a una persona estar en posición de poder aplicar a la residencia permanente en el tiempo que les queda, se llama la certificación laboral. Usted es trabajador y aunque usted es dueño de negocio, tienes algún amigo conocido que tiene negocio que haría el favor de pedirlos para el futuro, haga su certificación laboral. Ustedes podrían estar en aproximadamente unos 15 meses aplicando a la residencia permanente y ya el hecho de que el TPS no se renueve no va a ser relevante, no va a ser importante porque ustedes van a ser residentes de este país. Les ruego por su familia, hagan algo, háganlo ahora porque ya la escritura está en la pared. Les queda tiempo limitado. Yo los invito para que ustedes me llamen, se comunican conmigo al número de teléfono que aparece aquí en este vídeo o por correo electrónico y el hecho que yo estoy en la Florida no me afecta a mí ni afecta a usted. El departamento de labor está en Atlanta y si usted está en Tennessee, Washington DC, New York, el estado de Washington, no es importante. Todo se hará electrónicamente. Amigos, les ruego, déjenme ayudarlos, déjenme hacerlos residentes de este país. Me despido por ahora. Muchísimas gracias. Música Música Gracias por ver el video.